... ...se acerca el derbi canario, los aficionados se preparan para vivir esta gran fiesta y dan muestras de apoyo incondicional a sus colores. Así el Tenerife se encontró esta mañana con una sorpresa. Una vez estaban los jugadores sobre el césped, integrantes del Frente Blanque Azul desplegaron una enorme pancarta en la ladera del Mundialito... ...como muestra de ánimo en víspera de uno de los partidos más importantes de la temporada. Los jugadores lo han recibido como una dosis de motivación. Y mientras Oltra, que continúa sin desvelar ninguna pista sobre el equipo titular, ya tiene dentro del grupo a Juanma y a Longás, que se han entrenado con total normalidad. Además el director deportivo, Alfonso Serrano, también ha querido mostrar su respaldo antes del derbi. Yo la verdad que no me preocupo mucho de los equipos rivales. Yo creo que si nosotros hacemos un buen partido, nosotros estamos metidos desde el primer momento y jugamos con intensidad, jugamos con ritmo... ...yo creo que es difícil que alguien nos pase por encima. Pero ya te digo, un derbi es un derbi y nunca puedes saber lo que va a pasar. ¡Gracias!